En este video vamos a hablar de las células y moléculas que comprenden al sistema inmunidadaptativo. Para este caso, en las moléculas del sistema inmunidadaptativo solo tenemos que nombrar dos grandes familias. Unas que son los anticuerpos y otras que son las citoquinas, que son las que ya hemos ido viendo. En los anticuerpos tenemos que estos son bifuncionales, ya que por un extremo se van a unir al antígeno y por el otro se van a unir a los receptores de las células. Estos receptores para los anticuerpos los conocemos como RFC, en donde ya hemos visto varios a lo largo de los videos como los receptores para las inmunoglobulinas A, G, E y M. Ahora, estos tienen tres funciones principales o pueden actuar de tres maneras principales. Uno es neutralizando el antígeno debido a que cuando se une con este, evita que él se una a otros receptores de otras células y así pueda dañarlas o infectarlas. Dos es que actúan a manera de opsoninas. Debido a que ya con el concepto de opsonización que hemos venido tratando, estas moléculas se adhieren al antígeno y a su vez tienen un receptor en células fagocíticas para inducir ese proceso de fagocitosis. Y por último tenemos la citotoxicidad que ellos pueden estar mediando, debido a que pueden causar esa citotoxicidad sobre células infectadas. En el caso de las citotoxicinas, son moléculas que ya hemos venido viendo a lo largo de los videos y en el estudio del sistema inmune innato. Estas vienen siendo como las hormonas del sistema inmune y cuando hablamos de citotoxicinas específicas dentro de ese sistema, estamos hablando de interleuquinas, es decir, que se comunican entre células dentro del mismo sistema inmune. Ahora, ellas tienen tres acciones o son de tres funciones, pueden cumplir tres funciones principales. Tenemos las de acción efectora, es decir, las que desencadenan la generación de más citoquinas. Como ejemplo tenemos al interferón tipo gamma, que este desencadena la producción de citoquinas en las otras células. También tenemos las de acción reguladora, es decir, las que se secretan para regular un estímulo o una célula que ya ha sido estimulada. Y por último tenemos las de acción proliferante, es decir, para la producción de células a nivel de la médula ósea. El origen de las células inmunes adaptativas también viene dado desde la médula ósea, pero esta vez desde la línea linfoide, gracias al linfoblasto que viene de la célula madre pluripotencial y se forma por acción de las interleuquinas 7 y 3. Este linfoblasto va a tomar diferentes caminos dependiendo de cada interleuquina que tenga a su disposición. Vemos también como en este caso la célula dendrítica se puede llegar a originar desde el linfoblasto. Habíamos visto que también esta célula dendrítica puede originarse desde un monocito, por lo tanto tiene dos vías de origen. Vemos que para la formación del linfocito B necesita de interleuquina 4, mientras que para la formación del linfocito T necesita de interleuquina 2 e interleuquina 7. Además aparecen otros dos tipos de células, una de las cuales ya la habíamos visto y es la natural killer, que viene producida gracias a la interleuquina 12. Esta natural killer ya la habíamos visto, sin embargo aparece una nueva célula que es la NKT, que tiene tanto estructuras similares de los linfocitos como de las natural killer, y esta va a ser muy importante tanto en la inmunidad adaptativa como en la innata. También se le denomina célula invariante. Esta célula en la inmunidad innata está ayudando desde el vaso y desde el hígado a recaptar esos antígenos sanguíneos que se filtran ya sea por la comida o que pasan a la sangre. Y la inmunidad adaptativa tiene una función extremadamente importante y es la activación de los linfocitos T, CD8 positivos. Vamos a ver entonces las células del sistema inmunidad adaptativo, que en este caso son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, una vez salen de la médula, van a ir al vaso y al ganglio linfático a producir o a estar formando lo que se conoce como los polículos primarios. Allí van a estar a la espera de la presentación de un antígeno. Cuando llega ese estímulo antigénico, ellos pasan a formar lo que se conoce como los polículos secundarios o centros germinales. Y allí tienen dos opciones. Una es convertirse en células plasmáticas en donde van a perder su receptor BCR para reconocer antígenos, pero van a poder liberar inmunoglobulinas M. La otra opción es convertirse en centrocitos que a su vez estos centrocitos se van a poder convertir en células plasmáticas, que en este caso van a ir hasta la médula a producir otro tipo de inmunoglobulinas. El linfocito B también tiene receptores como el CD19, el CD21, 22 y el 73. Este tipo de receptores le van a servir para reconocerlos en lo que se conoce como la citometría de flujo. Además, ellos también hacen un proceso que se denomina capping. Este capping es cuando ellos ya reconocieron a un antígeno como tal, por decirlo así, a su antígeno para el que fueron fabricados. Y lo que hacen es formar esos complejos inmunes y procesarlos en diferentes partes de la célula para liberar los complejos más antigénicos que puedan generar inmunidad y así irlos a presentar a los linfocitos CD4 por medio de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Recordemos que para los linfocitos CD4 van a ser moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En los linfocitos T vamos a tener que estos, su maduración se va a dar en el timo. Allí van a pasar por diferentes etapas y se van a dar 4 fenotipos diferentes. Además de que van a adquirir también 2 tipos de receptores que los van a diferenciar entre linfocitos de la inmunidad innata o los linfocitos de la inmunidad adaptativa. Tenemos los 4 fenotipos diferentes que son, unos van a ser CD4 positivos y los que son CD4 positivos van a ser los linfocitos T ayudadores. Y los otros van a ser los CD8 positivos que se van a convertir en linfocitos citotóxicos. Ambos van a ser los linfocitos de la inmunidad adaptativa que van a expresar el receptor TCR tipo 2, es decir, con cadenas alfa y beta. Ahora, los otros dos tipos de fenotipos diferentes son el que no expresa ninguno de estos receptores y el que expresa ambos. Entonces, al que no expresa ninguno se le conoce como linfocito doblemente negativo y al que expresa ambos se le conoce como linfocito doblemente positivo. Ellos van a expresar el receptor TCR1 con cadenas gamma y delta y estos van a ser parte de la inmunidad innata, donde van a reconocer lípidos, carbohidratos, etc. Mientras que estos se van a encontrar en los ganglios secundarios formando parte de la inmunidad adaptativa y sobre todo se van a encontrar a nivel de la paracorteza. Una vez el linfocito ayudador, por ejemplo, va a ser estimulado por una célula dendrítica, le va a presentar entonces el antígeno con una molécula del complejo mayor distocompatibilidad. En este caso se puede transformar en diferentes tipos de linfocitos TH, es decir, ayudadores como el tipo 1, tipo 2, tipo 3, el 9, el 17 y el 21. Cuando el linfocito citotóxico sale del timo, este va a salir como linfocito precitotóxico. Ya cuando se recibe un estímulo por la célula dendrítica, donde también le presenta esta molécula del complejo mayor distocompatibilidad tipo 1, es donde se va a convertir en un linfocito citotóxico. Y esto es todo sobre las células del sistema inmune adaptativo.